Ya muchachos Ahí ya Coro, ahí te va tu fuso Tranquilo, te va tu fuso Va a haber un reto gente El banner la tapa dice Muchachos, que tal muchachos Va a haber un reto Voy a hacer la revancha La revancha, porque hay un video Cuando me dice Que Cojinova Yo le gané Me ganó porque me quedó en Rocoto No, me quedó en Rocoto Me quedó en Rocoto Me quedó en Rocoto Me quedó en Rocoto Es más grande que más Muchachos El que está Dice que está descansando Tiene un descanso de 4 meses Una palabra salida Chinova 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 Mira, todo, gracias Timonela Un reto Mayimú, esta gorra de Odoria José Mayimú, que tal que tienes tu peinado, mira El payaso de la chola Gana Odoria Ya, que tal, que tal Muchachos Antes de eso Terminando Una colaboración El ganador Un pocito por ahí El que termine rápido Ya Va muchachos El que termina El que termina El que termine todo El que termina todo Échense sus cremas Primero Ya muchachos Ya están todos Ya vamos Bajo a la afición A la reputia Vamos a la Vamos a la A la 3 3 2 1 Ya, ya Vetele, vetele Aaaaa 3 Pasee, venido Uy La regla es La regla es Jajajaja Jajajaja Queda Mayimú La cereja Mayimú Gordo Fala Dios ¡Jajaja! ¡El perro José! ¡Sigue con el seno! ¡Vamos José! ¡Oh, rayale! ¡Barrote, rayale! ¡Ay, ya! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Usted la gente se va a salir! ¡Se va a salir! ¡Vamos José! ¡Vamos mucho! ¡Vamos mucho! ¡Vamos mucho! ¡Vamos mucho! ¡Vamos mucho! ¡Vamos mucho! ¡El que termino! ¡Ehhh! ¡No se va a preparar! ¡Vamos Gordo de Doria! ¡El bueno no tranquilo! ¡El bueno no tranquilo! ¡El bueno daño tranquilo! ¡El bueno daño! ¡Feliciendo! ¡Maldita es tu! ¡Feliciendo! ¡Vamos mucho! ¡Feliciendo! Más atras, más atras, más atras. 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 Más atras. Más atras, 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 más atras.